El Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís descartó este martes que Vladimir la Antigua fuera asesinado con un arma de fabricación casera como afirmara ayer ante los medios de comunicación la Procuraduría General de la República. Al mismo tiempo rechazó los resultados de la investigación presentados. Ayer se celebró una rueda de prensa en la Procuraduría donde estaban los asesinos y los cómplices del asesinato del compañero Vladimir la Antigua. Una rueda de prensa que nosotros, todo lo que el informe que se dio lo rechazamos en toda su parte del Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís entiende que esas declaraciones que emitieron los cómplices de la Procuraduría, del Ministerio Público y los asesinos policía, algo sin precedentes. Que los asesinos son los que investigan, son jueces y partes y algo que nunca se había visto que la Procuraduría para dar un informe tenía que estar la policía en ese informe. Ustedes ven por donde viene ya la situación. Cosa que habíamos denunciado. El Movimiento Social había denunciado toda la trama que tenían de no buscar el culpable, sino hacer un culpable para ellos salir bien de este caso. Este asesinato a este joven valioso, este joven solidario y que estaba lleno de esperanza por ver a este pueblo en mejores condiciones de vida. Y cae precisamente luchando por esa ideología que tenía de pueblo, de sentimiento de patria. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.